Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y hoy os traigo un vídeo que nos he traído nunca a Youtube y es una compra. Una compra semanal no es, quincenal tampoco. ¿Cómo podríamos llamar a esta compra? Pues os he engañado un poco en el título, he puesto semanal porque no tenéis ni idea de cómo ponerlo, pero bueno. Es una compra casual. ¿Y por qué no hago compras semanales o mensuales o quincenales? Pues ahora os lo explico. Mi vida se basa en estar todo el día en el bar trabajando y llego a casa por la tarde, normalmente como muy tarde en el bar, entonces no hago merienda y ya lo que hago en casa es la cena. Mi chico come muy ligero, natural, lo más simple posible, muy simplificado, entonces tampoco puedo comprar mucha comida porque se me echa a perder. Así que yo pues voy comprando cuando me va haciendo falta y compro cosas puntuales que sé que voy a gastar, que no se me van a poner malas. Y por eso no hago una compra semanal, ni quincenal, ni nada porque al final siempre se me terminan poniendo las cosas malas. Así que yo cuando veo que la nevera ya necesita recargarse, voy al súper y compro. Puede ser que compre para una semana, para tres días o para un mes. Depende de la ansia que me dé ese día de comprar, pero normalmente compro poco. Así que bueno, esta ha sido una de las compras puntuales y he ido a Lidl, así que os la voy a enseñar. Lidl no es un supermercado al que yo esté acostumbrada a ir o vaya muchísimo porque me coge lejos de casa, pero sí es un supermercado que me gusta mucho porque tiene muchas cosas pues tipo alemanas, tiene productos favoritos que son de allí y también tiene pues la zona esta de cositas que van sacando, que cada semana sacan cositas nuevas de cocina, de baño, de ropa, en fin. Y ahí me gusta holisquear un poquito a ver qué veo. Entonces pues cada vez que tengo ganas de ir a darme una vueltita al Lidl, pues voy y aprovecho para hacer complita. Os voy a sacar las cosas random, ¿vale? Porque las tengo todas en la bolsa y las voy a ir sacando random. No tengo ganas de sacarlo, enseñarlo. Si a fin de cuentas os lo voy a enseñar igual. En fin. Lo primero que os voy a enseñar son unos nachos, pero estos son biológicos y es que Lidl tiene una cosa que me fascina y es que tiene cosas biológicas, ecológicas, la fruta, la verdura, tiene... bueno, de todo, la verdad. Y me gusta mucho porque yo compro poco, pero intento comprar cosas que sean sanas y buenas. Y bueno, estos tortitas de maíz, es la primera vez que la compro porque antes no me había fijado que la tenía. No sé si es que la han puesto nueva o que yo no me había fijado. Y bueno, a mí me gustan mucho para mojar en el guacamole casero. Bueno, casero. Casero cuando lo hago yo. Si no, pues del mercado de Lidl también me vale. Y nada, pues lo he comprado. Los precios, voy a coger el ticket y os lo voy diciendo. Bueno, pues ya he cogido el ticket, la chuletita, para ir diciendo los precios. Y este paquetito sale en 1,19. No me parece que esté caro para ser biológico y orgánico. Y bueno, pues para de vez en cuando, cuando te apetece tomarte unos nachos con guacamole, pues está muy bien. Los siguientes cosacos son este dúo de ensaladas que lleva canónicos y rúcula. Es el dúo perfecto para mi parecer, me encanta. Y estas me han costado 99 céntimos. Yo las suelo comer con tomatitos cherry, queso de cabra, sirope de, o sea, vinagre balsámico. Me gusta mucho la combinación. Y bueno, con cualquier cosa me gusta. Y ahora me he aficionado al queso feta. Y me lo como con queso feta y me encanta. Y bueno, ya os digo, vale 99 céntimos. Esta la suelen tener también en otro supermercado, que esto es archiconocido. No es que sea mi favorita ni que nos lo sea, simplemente estaba allí y la he cogido. Y por 99 céntimos, pues está muy bien. Me parece que es una bolsita de todos los supermercados que la venden. Creo que es la más barata, la de Lidl, pero no me acuerdo. La de Mercadona sé que es más cara. Y nada, pues una bolsita de ensaladas. Otra cosita que me he cogido son estas nueces, que nada más las veo en Lidl. No sé si las tendrá otro supermercado. Y son nueces pecan. Estas nueces me encantan. Y sobre todo me gustan para hacer los brownies, los pasteles así de chocolate, tipo brownies. No sé, cualquier bizcocho que lleve nueces. Y bueno, en concreto son caras, ¿vale? Porque estas salen 3,79. Son carísimas. Pero bueno, yo las uso principalmente para hacer postre o para comerlas en yogur y demás. Y la he comprado para hacer un brownie sanito. Así que si me sale bien, os lo enseñaré por Instagram. Que os lo dejaré por aquí. O haré un vídeo para YouTube con la recera. No sé lo que haré. Pero bueno, que si me sale bien, lo mostraré por aquí. Y nada, pues la he cogido para eso. Lo que os enseño son dos quesos. Como decía, soy amante del queso. Me encanta el queso en todas sus versiones. Menos el del queso azul ese y el que tiene como gusano. Eso no me gusta. Pero los demás quesos me gustan todos, todos, toditos, todos, pues todos. Y bueno, pues siempre suelo tener queso en casa de algún tipo. Y bueno, esta vez me he cogido dos. Este que es el feta, que os he dicho que lo probé y me aficioné. Me encanta. Es que el sabor me parece que está súper rico para las ensaladas y la textura que tiene. Y que lo puedes hacer cuadrito. A mí me ha encantado. Lo probé y bueno, pues me lo he vuelto a comprar. Y este queso sale en 1,85. ¿Vale? Yo para que se conserve os doy un truco. Y es que lo meto en un tupper muy, muy pequeñito del tamaño del queso con su caldito y todo. Le quito el envase y lo tapo muy bien y lo voy usando. Y así se me conserva muy bien el queso. Y luego he comprado este queso que lo compré. Bueno, a mí este queso lo voy a los bares y lo pido cuando hay. Y lo pido porque me encanta. Pero lo compré en Alcampo. No. ¿Dónde fue, Cristina? Carrefour. Creo que fue en Carrefour. Bueno, un día lo compré en un supermercado que no me acuerdo ahora mismo. Y me recordó que me encantaba. Así que lo he vuelto a comprar. Y yo esto lo que hago es que lo meto en el horno con papel de horno. ¿Vale? Para que no se pegue a la bandeja. Lo meto, lo dejo que se funda. Y luego me lo como con tostas de estas finitas cuadradas o con piquitos. A mí esto sí me flipa. Pero esta vez lo he comprado para hacerlo envuelto en bacon. Porque cuando fui a cenar con mis amigas al italiano, pues nos lo pusieron así. Y me encantó como sabía. Y me gustó mucho la idea. Así que, bueno, pues lo he comprado para hacerlo. Si me sale bien, pues como siempre en Instagram lo veréis. Y este queso me costó 1,39. Siempre que voy a Lidl no me puede faltar el champiñón portobelo. Y es que me encanta. A mí los champiñones, las setas, todo me encantan, me encantan. O sea, este tipo de setas me encantan. Y concretamente los portobelos es que me flipan, me flipan. Están buenísimos. Y bueno, yo lo suelo hacer revuelto con ajito y perejil. Simplemente un poquito de vino blanco. Y buenísimo. También lo hago relleno de queso. Le quito la parte del tallito, lo relleno de queso. Y luego, pues la parte del tallito lo refrio y se lo echo por encima. Me encanta también. Gratino el quesito y buenísimo. Crema de champiñones. En fin, me encantan. Tengo mil maneras, pero vamos, aunque sea la plancha sin nada, es que me lo como. Me encanta. Es que no puedo, no puedo. Es superior a mis fuerzas, me encantan. Y menos más que sano. Algo que me gusta que es sano, porque normalmente todo lo que me gusta engorda muchísimo. Pero esto es súper sano. Así que nada, me lo he comprado. Estos me han costado, os lo voy a decir que tengo el tic, aquí 1,29. Me parece que está muy bien de precio. Eso sí hay que hacerlo rápido, porque esto, la seta, los gongos y todo eso, se estropean muy pronto. Así que, bueno, pues, para una cena ligera. Otra cosa que me gusta mucho de Lidl y que siempre que voy, repito, son las hamburguesas ecológicas también. Estas son de origen de los Pirineos y son hamburguesas de ternera. Me encantan. Valen 1,99. Yo he comprado dos, una para mi novio y otra para mí. Las tenéis también ibéricas, por si os gusta así el aliño ibérico. Las tenéis de Angus, que esas valen un poquito más caras, dos con algo, pero bueno, que tampoco es tanto. Y son hamburguesas así gorditas. Tienen el envase que es reciclable. Y me encantan, porque son ecológicas. Y nada, por 1,99, pues, maravilloso. Esto yo lo hago en pan de brioche, que, por cierto, os lo voy a enseñar ahora. No es de Lidl, pero os lo voy a enseñar. En pan de brioche y le echo cebolla caramelizada, le echo queso de cabra, le echo su tomatito, su bacon y su lechuguita. Y esto está de visión. Chicas, tenéis que probarla. Este es el pan que os desea, es de la marca Bimbo. Yo lo encuentro en Alcampo. No he buscado por otro sitio, pero lo encuentro en Alcampo. Bueno, y en Coviran también lo venden. Y es un pan maxi de hamburguesa brioche. Esto está de muerte lenta. De verdad que tenéis que probar las hamburguesas con este pan. Yo desde que he probado este pan es ya el otro pan de hamburguesas que no lo puedo ni ver. Mi pan favorito. Saco estas papas. Saca las de derecho, Cristina. Que son una imitación de las patatas grumes de light. De las patatas grumes de light. Ya he probado una imitación de Mercadona y la verdad es que están muy buenas. Pero las light siguen estando más buenas, la verdad. Pero bueno, también valen mucho menos. Y están muy conseguidas, ¿vale? Y estas no las he probado, pero sé que son una imitación porque la imitan claramente, ¿vale? Son unas snap grumes con 100% aceite de oliva virgen. Y bueno, estas han costado 99 céntimos y las otras valen dos y pico. Entonces pues estoy probando versiones porque me he enganchado esas papas y son carísimas, ¿vale? Y no es que yo coma papas todos los días, pero bueno, si encuentro unas más baratas y que saben más o menos igual, pues me conformo. Y bueno, pues me he cogido estas. Ya os contaré si merecen la pena o no. Esto que saco es un papel transparente normal y corriente que cuesta 85 céntimos. Y nada, pues envuelve las cositas y eso en la nevera. Yo no uso papel de plata porque, bueno, he leído muy malas opiniones de él. Que contamina, que produce cáncer, en fin, mil historias. Entonces yo me pasé al papel transparente y ya no uso papel de plata. Así que nada, un papel transparente sin más. Saco por aquí un cacao puro, que bueno, esta es la primera vez que lo compro. Mi novio lo toma mucho y yo pues lo uso para postres o para cuando me apetece un cacao calentito, pero es muy rara a veces y la verdad es que esto sobre todo lo usa mi novio. Y bueno, este ha costado 2,59 y bueno, lo he comprado para reponérselo porque ya le quedaba poco y para hacer el postre que os digo con las nueces pecan. Así que nada, pues eso, un cacao. Os lo recomiendo, antes de tomaros un colacao que lleva mil historias de azúcar y demás, yo os recomiendo que si un día os apetece un cacao, pues que os hagáis esto con leche o con agua como más os guste y le echéis sirope de agave, que a mí me encanta. Me he cogido esto simplemente porque lo he visto y se me ha antojado. Son unos yogures de caramelo salado, mil caramelo salado me encanta, tipo toffee. Y bueno, vienen dos, son bastante grandes, en tarritos de cristal, me encantan estos tarritos. Y me ha costado 1,79. Estoy dejando el boli. 1,79 los dos. Así que nada, pues, maravilla. Ya no lo he probado nunca, así que cuando lo pruebe, pues si queréis, os cuento por Instagram. Me lo dejáis aquí en comentarios, si os apetece, os cuente si me ha gustado o no. Y bueno, pues todas estas cositas las voy contando por Instagram. He cogido unos macarrones integrales también biológicos y orgánicos. Y nada, pues esto para hacerlo con carne picada, con bechamel, con nata y bacon, bueno, de muchas formas. Así que, bueno, también van saladas de pasta fresquita ahora en verano. Y estos me han costado 75 céntimos. Me parece que está muy bien de precio para ser biológico y ecológico. Y sale por aquí una mascarilla de carbón activo, que bueno, la he cogido para probar porque la he visto allí como novedad. Y bueno, esta me ha costado 1,99 y bueno, pues, no sé, no os puedo decir más nada porque no la he probado. Pero bueno, carbón activo es para limpiar la piel en profundidad. Os contaré qué tal. Si no, en Instagram saldrá en un producto terminado. Me he cogido estas galletitas, estas cookies. Las cookies típicas sin relleno ni nada son mi galleta favorita, las típicas americanas. Y yo siempre las suelo comprar en Lidl porque suelen traer cositas de América y demás. Y bueno, pues, estas están rellenas. Las he cogido para probarlas. No sé qué tal estarán, pero imagino que me van a flipar. Y estas me han costado 1,19. Y nada, pues eso. Que tienen muy buena pinta, la verdad. He cogido este queso, que esta marca me encanta. Mercadona tiene una versión, bueno, de Vega Hijo, pero es su marca. Y es de cabra, leche de vaca y cabra. Creo que es así. Y ese me flipa. Es muy parecido a este. Y normalmente suelo comprar ese. Pero como he ido a Lidl, pues, he visto este y lo he cogido, ¿vale? Este vale un poquito más caro, vale 2,25. Pero es que a mí me flipa. Yo me lo como sin nada, me lo como con salmón, me lo como en ensalada. Ya sabéis que me encanta el queso. Así que nada, me lo he cogido. Estos son boquerones en vinagre, en aceite de oliva y ajo y perejil. Esto no es para mí. A mí los boquerones en vinagre no es que me maten. A mí las cosas a vinagre no me matan ni me gustan. Me puedo comer uno o dos más, ¿no? Pero a mi novio le flipa. Le gusta todo lo a vinagrado, todas las cosas así fuertes. Y esto le encantan los boquerones. Y bueno, pues, se lo he cogido para darle una sorpresita. No sabe que se lo he cogido. Y cuando lo vea, le va a flipar. Pues es que ya os digo que le encantan los boquerones en vinagre. Tengo propósito de hacer unos boquerones en vinagre. Pero como no me gustan, pues, me cuesta de ponerme a hacerlo. Porque sé que no me los voy a comer. Pero bueno, por él algún día lo haré. Si queréis, también os subiré recetas. Yo todas las recetitas que vaya subiendo, las subo normalmente a Instagram. Si son recetas así rápidas. Y bueno, por allí podéis verlas. Y nada, pues eso que se lo he comprado. Cuestan 1,99. Lo siguiente que os enseño son aguacates. Estos son ecológicos. Yo os digo que me encanta la zona ecológica de Lidl. Son bioorgánicos, ecológicos. Vienen dos piezas. Envase compostable. Bueno, tienen lo ecológico. También tienen los envases que lo puedes reciclar. Así que me gusta muchísimo esa política que tiene la empresa. Y bueno, pues me he cogido dos aguacates. Tengo que decir que los aguacates últimamente me están trayendo por la calle de la amargura. Y es que o están muy duros o están maduros, maduros que están pasados. Entonces me da coraje. Porque yo cuando compro un aguacate quiero comérmelo ya. Porque me flipa el aguacate. ¿Vale? Entonces pues a veces tengo que esperar que maduren y es un rollo. Si lo envolvéis en papel de periódico y lo dejáis fuera de la nevera, maduran mucho más rápido. ¿Vale? Y nada, bueno, al final me he cogido dos. Porque en Lidl sí que es verdad que siempre me gustaba cogérmelos en Lidl. Porque siempre venían en su punto. Pero últimamente no sé qué está pasando. No creo que sea problema de Lidl, sino un problema general que vienen muy duros. Entonces tienes que esperar que maduren y es un rollo. Pero bueno, me he cogido estos dos. Que bueno, uno está creo que para comerse. Y el otro tiene que esperar un poquito que maduren. Pero bueno, no me queda otra. Es que no lo encuentro en ningún supermercado. Encuentro unos aguacates que se puedan comer al momento. En Mercadona de Jigos Abreva. Y normalmente están muy duros o muy pasados. Así que es un enrollazo muy grande. Pero bueno, si sabéis algún supermercado que tenga unos aguacates en condiciones, me lo decís por aquí. Porque yo todavía no lo he encontrado. Y nada, estos aguacates costaban 1,95. Y bueno, vienen dos unidades. He comprado salmón ahumado. Esto es como capricho. Yo normalmente no suelo comprar esto. Porque la verdad que el salmón ahumado es bastante carito. Yo recuerdo que lo compraba hace años y no era tan caro. Pero últimamente está carísimo. Este paquetito me ha costado 4,89 y trae 200 gramos. Y nada, pues me lo he comprado como caprichito. Para ponerlo junto al quesito de cabra. En unas tostaditas así planitas. O para comerlo, yo que sé, con piquitos envueltos. Me encanta, me encanta el salmón ahumado. Pero ya os digo que es una cosa que no compro habitualmente. Porque es carita. Y bueno, tampoco estoy comiendo salmón diario. Porque tampoco se puede. Es uno de los pescados que tiene más plomo. Y no se puede consumir diario. Así que nada, pues eso. 4,89. He comprado también jamón braseado. Jamón cocido braseado. No me sale. Braseado. Y esto más que nada es para los bocadillos que se hace mi novia para el trabajo. Yo os digo que él come muy sano y muy tostodo. Y bueno, pues no se echa mierdas así de, tú sabes, lo que me echaría yo. Carne mecha, mayonesita. No, él todo muy sano, muy light. Y bueno, pues le he comprado esto para que se lo eche en el bocadillo del trabajo. Y fin. Esto me ha costado 1,15. Bueno, no está mal de precio. Una de las cosas que me gusta de Lidl es su pescado. La verdad que está muy bien de precio y es de buena calidad. A mí me gusta mucho. Y bueno, he pillado los mejillones frescos para hacerlo pues al vapor con un poquito de limón. Y fin. Me encanta. Y un truquito que os doy es que, me lo enseñó mi suegra además, y es que cuando lo estéis cociendo le echéis un chorrito pero muy muy pequeñito de vino blanco. Del de la comida o bueno o del que tengáis. Y de verdad, impresionante. Trucazo que cuando lo probéis os va a gustar. He comprado esto para probarlo porque me han llamado la atención. Trae 12 unidades y valen 1,69. Y son nuggets de pollo frescos, ¿vale? No vienen congelados, son frescos. Y bueno, pues me lo he cogido. Esto no lo he probado, pero sí he probado los flamenquines que además no los he cogido porque se me han olvidado, ¿vale? Lerda, porque además es que me encantan los flamenquines de Lidl. Y no me los he cogido, pues se me ha olvidado. Me he acordado ahora que estoy enseñando los nuggets y los flamenquines, pues no me los he cogido. Bueno, pues los flamenquines me encantan, ¿vale? Son de la zona esta que son como una especie de casero. Y bueno, me gusta mucho. Y esto pues mira, me lo he cogido para probarlo. Ya os diré si me gusta o no. He cogido un arreglo de cocido. Esto no tiene mayor historia. Para hacer una comida que me ha costado 4,3 céntimos. Alitas de pollo partidas. He cogido dos bandejitas. Una me ha costado 2,49 y la otra 2,49. Pues las dos iguales. Y yo esto lo hago frito, ¿vale? Pongo la freidora a full de calor. Las meto en la freidora. Las dejo freír muy, muy, muy bien. Las saco y nos la comemos así. Con un poquito de mayonés, sal y olio, lo que surja. Y maravilloso. Están buenísimas. Os las recomiendo. Vamos, esta del IDEO o las que sea. Pero probadlas así, os va a gustar. He comprado garbanzos. Como decía, ecológico, biológico. Esto es para hacerlo en el buchero, en el guiso de cocido. No sé, revueltitos con huevo. A mí me gustan mucho. Y bueno, ya os digo. Es biológico, orgánico. Y nada, me han costado 1,89. Son más caros que los normales. Los normales suelen costar 75 céntimos, cosas así. Pero bueno, a mí me merece la pena comprar los ecológicos y biológicos. Así que nada, pues eso. Garbanzito. Si veis que muevo mucho los ojos. Es porque, aparte de que soy medio visca. Que ya lo habréis notado. Pues intento miraros a vosotras a la cara. Mirad a la cámara. Pero es que se me van los ojos y me miro a mí. Porque no sé si estoy saliendo bien. Si estoy mirando a Herbie o no. Entonces, no sé si estoy mirando a Herbie o estoy mirando a la cámara. Espero estaros mirando a vosotras. Y no está mirando a Herbie. Lo digo por si me veis que un ojo para allá, el otro para allá. Y aquí la casa sin barrera. ¿Vale? Seguimos. He comprado filetes de lubina para hacerlo al horno o a la plancha. Da igual. Con un poquito de salsita verde. Un poquito de aceite de oliva. Ajito cortadito. Y esto está de lujo. Y me ha costado 4,3. Pero además tenía un descuento de 85 céntimos. Así que genial. He comprado estas papas que me encantan. Son papas dippers. Y son así muy finitas. Que como veis ahí, vamos. Finitas y así como... ¿Cómo deciros? Como onduladitas. ¿Vale? Vienen congeladas. Y me gustan mucho porque están muy buenas. Y me recuerdan unas papas que ahora mismo no me acuerdo. Si ustedes sabían cuál. Pues me lo decís. Me recuerdan muchísimo unas papas. De algún sitio donde he ido yo a comer. No sé si ha sido el goico. Yo creo que ha sido el goico. Me recuerdan mucho a las papas. O del goico. O del foster Hollywood. Alguno de esos. Y nada. Me gustan mucho y las he cogido. Estas papas me han costado 1,69. Una de las cosas que suelo comprar en Lidia es el sirope de agave. Este es ecológico y biológico. Enseñalo al derecho, Cristina. Y nada. Es una planta de origen mexicana. Por si no la conocéis. Que endulza. A mí me flipa. O te gusta o lo odias. Cambia un poquito el sabor de las cosas. Pero a mí el sabor que deja me encanta. Y bueno. Yo lo uso para todo. Para endulzar. Pues no sé. Café. Para endulzar. Postre. Yogures. Sin azúcar. En fin. Para todo. Y bueno. Pues os lo recomiendo. Este me ha costado 1,75. Y por último os enseño. Estos helados. Que cuando los he visto me los he cogido del tirón. Costaban 1,89. Porque me recuerdan a los que comía de pequeña. A los Chocobox. No. No me acuerdo cómo se llamaban. Eran. Vamos. Esto. Era un helado de chocolate. O sea de vainilla. Cubierto de chocolate. Y con el chocolate bombón dentro. Me encantan. Así que los he comprado. Para probar. A ver si saben igual que los originales. Que no me acuerdo. Mismo cómo se llamaban. No me acuerdo. Me da coraje no acordarme de las cosas. Pero es que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero vamos. Que yo lo he comido de niña. Un mogollón. Además. Era uno de los helados más baratos. Vamos. Que yo me iba para lo más barato. Y nada. Pues eso. Que me lo he cogido. Y fin. Estas han sido mis compritas. Y la verdad es que he comprado un poquito de todo. Un variadito. Espero que os haya gustado este vídeo Marujil. Muy de Mari. Yo soy muy Mari. Lo que pasa que es que. Pues no sé si os gustan estos vídeos tan Mari. Y no los suelo hacer por aquí. Por YouTube. Aunque por Instagram. Si hago compritas así grandes. Las suelo enseñar normalmente. Pero bueno. Hoy me he animado a enseñároslas por YouTube. Pues nada. Eso. Lo dicho. Que espero que os haya gustado. Os haya entretenido. Me dais un like. Me comentáis si os apetece. Y suscribiros si no estáis suscritas. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.